Te espero en el mismo lugar de siempre Tú dile otra mentira y siempre te las creen A estas alturas quien te lo diría Te está llamando el amor de tu vida Invéntate una excusa, di que tienes fiebre Por si es que sientes que ya estás caliente Y si los nervios te delatarían Dile que está llamando el amor de tu vida Y háblale de mí Dile que usted no me olvidó ¿Por qué no le cuentas la verdad? Dile que el que te gusta soy yo Y háblale de mí Explícale el motivo Que al menos lo intentaste en la realidad Nadie te lo hace como yo Así de rico Así de rico Así de rico Dile que no dejaste llamarme cuando ya es diciembre Que guardas mi teléfono con otro nombre Que no has borrado mis fotografías Que tú nunca estás sola Pero que eres solo mía Que te está matando la melancolía Porque sigo dentro de tus fantasías Y si me encuentro cerca de tu biografía Dile que está llamando el amor de tu vida Y háblale de mí Y háblale de mí Dile que usted no me olvidó Porque no le cuentas la verdad Dile que el que te gusta soy yo Y háblale de mí Explícale el motivo Explícale el motivo Que al menos lo intentaste en la realidad Nadie te lo hacía como yo Así de rico Así de rico Mi baby Así de rico Dímelo chuli De ese borde Hoy te vas con el de la bachata Con sentimientos ¿Quién más? You know that? Tu Montelier Montelier Suénalo, ¿vale? Y háblale de mí Dile que usted no me olvidó Porque no le cuentas la verdad Dile que el que te gusta soy yo Y háblale de mí Explícale el motivo Que al menos lo intentaste en la realidad Nadie te lo hacía como yo Así de rico You know, baby Así de rico Tu Montelier Así de rico Yeah Uh Yeah Báyate glamour Báyate glamour ¡Gracias!